Hola, Zahid, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros este día. Zahid Badwan es fundador y director general de Next Lab, que va a platicarnos aquí en corto conmigo pues algunas cuestiones en las que está trabajando, las cuestiones de la innovación que está haciendo en este momento para apoyar a otras empresas incluso. Entonces, Zahid, comienza por favor para contarnos un poco sobre ti y de cómo decidiste andar por este camino del emprendimiento. Ok. Mira, platicándote un poquito de mí, yo... Soy emprendedor desde hace más o menos 7 años. Yo no tenía ni idea de qué iba a ser emprendedor. Yo estudié ingeniería mecatrónica en la UNAM. Yo trabajaba mientras estudiaba para pagarme la carrera. Y la verdad es que me di cuenta de que la UNAM era muy generosa con sus estudiantes cuando buscabas las oportunidades. Entonces, tuve la oportunidad de tener acceso a un montón de becas y un montón de oportunidades. Entonces, me fui a estudiar primero temas de emprendimiento a Francia porque más bien habilidades tipo marketing, desarrollo organizacional, cómo manejar equipos, etcétera. Porque yo tenía un trabajo que era bastante más godino, un trabajo bastante más de oficina. Y me había dado cuenta que como ingeniero técnico iba a tener siempre un techo de cristal, ¿no? Que podía aspirar hasta un cierto trabajo en alguna planta, etcétera. Pero me iba a poder crecer de ahí. Entonces, que tenía que desarrollar otra clase de habilidades. Y, pues, justamente coincidió... Pues, que todo esto, o sea, es como decía Steve Jobs, ¿no? Que volteas para atrás y los pasos, los puntos se unen y se conectan a llegar a algo. Todas estas habilidades me sirvieron. Yo después me fui al doctorado en Estados Unidos, a un programa de doctorado en impresión 3D. Y ahí, mientras yo estaba allá, mientras pasaba todo esto, mi mamá que en México tuvo un accidente en el trabajo. Le pasan muchas cosas y ella termina, pues, por muchos años con una discapacidad motriz. Entonces, yo lo que me di cuenta es que el problema que ella tuvo se pudo haber prevenido. Y desarrollamos un producto que era un sustituto a los yesos tradicionales, se llama Novacast, que ayudaba a evitar que lo que ella sufrió lo tuvieran que sufrir otras personas. Y así fue como empezó la empresa, ¿no? Se juntó con... Que en ese entonces el ecosistema emprendedor era algo de lo que se escuchaba mucho en México. Ahora creo que eso ya no pasa tanto. Eso fue hace, pues, ya bastantes años cuando estaba, llamémoslo, de moda. Entonces, algo que tuvo bueno esa moda fue que justamente hubo mucho apoyo para emprendedores, ¿no? Entonces, yo tuve existido muchos cursos, capacitaciones, entrenamientos. En todos lados estaban organizando programas gratuitos, etcétera. Y entonces yo aproveché todas esas cosas. De nuevo viajé por el mundo desde, no sé, Silicon Valley, Europa, etcétera. Estaba aprendiendo, consiguiendo mentores, haciendo muchas cosas. Todo esto, te digo, viene de alguien que venía de una familia sin muchos recursos. Y aún así, pues, se fueron encontrando las posibilidades de hacer todas estas cosas, afortunadamente. Y fue como logramos despegar nuestro primer proyecto, ¿no? El camino fue complicado. Yo, afortunadamente, el primer capital que hubiera sido muy complicado conseguirlo de inversionistas por el riesgo de presentar el proyecto en esa etapa, lo vi justamente de premios de emprendimiento, ¿no? Participaba con mis ideas en eventos, premios, etcétera. Algunos tenían premios en efectivo y cuando se financié de comprar las primeras partes para armar la primera de mis máquinas, ¿no? Eso a mí se me daba con relativa facilidad. Yo agarré unos fierros, unos motores y listo, tenía una impresora 3D. Y hace todos esos años, la verdad es que cuando yo pinchaba la idea acá en México, que yo estaba muy enfocado en impresión 3D, me acuerdo que imagínate que terminé un pitch así al estilo Shark Tank y así los jueces felices hasta me aprobían y me decían, nada más me quedó una pequeña duda, ¿no? Como, ¿qué lentes me tengo que poner para ver eso que imprimes en 3D, no? O sea, hoy día todos conocemos la impresión 3D, etcétera, pero la realidad es algo que no era tan conocido, tan difundido en ese entonces. Entonces... Es una tecnología nueva, ¿no? O sea, realmente es relativamente nueva, pero en México realmente es poco conocida. Fíjate que en México y en el mundo, en realidad, o sea, en Estados Unidos, cuando yo estaba en el doctorado en impresión 3D, en esta universidad, en este laboratorio de investigación aprendí una impresión 3D, la verdad es que no es, todo el mundo pensaría, de seguro ya había como buros de servicio, etcétera, como que la gente tenía sus casas, no, no funcionaba así, ni en Estados Unidos ni aquí. Y la impresión 3D en realidad no es una tecnología nueva, la impresión 3D es una tecnología de los años ochentas. El caso es que justo, o sea, fíjate cuántos años van. Eso es un gran ejemplo, ahora te lo mencionas, porque es como la creencia que se tiene con casi todas las tecnologías, como si la realidad virtual fuera nueva y los óculos de Facebook fueran innovadores, pero pues ya existía el Virtual Boy de Nintendo hace muchos, muchos años, etcétera. O sea, las tecnologías tienen una curva de adopción que generalmente le toman las empresas de 40, 60 años empezar a integrar tecnologías. Y creo que es bastante entendible ustedes estar lidiando con eso. Por ejemplo, la mayoría de las empresas en México ni siquiera tienen un CRM. Entonces, son tecnologías que ni siquiera sé si puede llamar un CRM una tecnología, ¿no? Pero son cosas que, digo, o sea, definitivamente es como un software de administración montado en la nube, pero así hay muchos softwares de administración montados en la nube, ¿no? Entonces, es el tema con estas tecnologías. A veces a las empresas les cuesta trabajo darse cuenta de que se están quedando exponencialmente atrás. Las tecnologías exponenciales avanzan muy rápido, pero justamente es lo que permite que empresas startup compitan con los elefantes gigantescos de empresas Fortune 500 porque justamente están en una gran desventaja al tener un montón de procesos burocráticos que no les permiten hacer esta clase de implementaciones en sus empresas, ¿no? Yo trabajo con un montón de empresas manufactureras, por ejemplo, que les podrías fabricar componentes y que consideran el costo del componente, ¿no? Tal vez comprar, por poner un ejemplo, el engrane que se me rompió en Alemania me va a costar cifras inventadas 100 pesos y el engrane impreso en 3D puede costar, no sé, 450. Entonces, pues claro que no tiene sentido usarlo. Claro, pero el otro, porque necesitas la refacción, toma cuatro semanas en llegarte, son cuatro semanas que tienes parada una línea de proceso de una planta y eso, ¿cuántos millones? Significa más dinero al día, ¿no? Entonces, en realidad es como literal, por ahorrarte en el ejemplo, 350 pesos, estás perdiendo 3 y medio millones, ¿no? Así de ridícula son, o sea, son datos que se parecen como algunos de mis clientes y así de ridícula son las cifras, ¿no? Y así pasa con un montón de tecnologías, ¿no? Con las cosas que se rompen en procesos porque un empleado no estaba suficientemente bien entrenado cuando podría tener asesoría desde un dispositivo de realidad aumentada, cuando podríamos estar monitoreando nuestros inventarios con cadena de bloques, prevenir el robo de hormigas, hacer un montón de cosas, analizar estos datos obtenidos de dispositivos de internet de las cosas con inteligencia artificial, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo en realidad en Next Lab. O sea, la historia del emprendimiento me llevó a muchos logros, muchos aprendizajes, mucho crecimiento. Yo de repente pasé de ser el que tomaba las capacitaciones a que empezaba a darlas, a que estaba implementando un montón de procesos interesantes con empresas Fortune 500, que pasé de hacer los dispositivos médicos que se hacía inicialmente a crecer, a tener el laboratorio más grande de impresión 3D que hay en el país y ya prácticamente en Latinoamérica. Tenemos un edificio de cinco pisos en Lanzures, muy cerca de Presidente Mazarik y más bien acercándonos un poco a Sir Ángel de la Independencia, que está lleno de diferentes equipos para hacer diferentes cosas de tecnología, con laboratorios de renderizado, de cómputo, con más de 90 equipos de impresión 3D prototipado de diferentes tecnologías. Se puede fabricar prácticamente cualquier material, termoplásticos, termofijos, metales, cerámicos, prácticamente cualquier material conocido por la humanidad, podemos fabricar prototipos con estas tecnologías de fabricación digitales, etcétera. Entonces, fuimos avanzando, creamos este laboratorio, es un laboratorio colaborativo en el que contamos con diversas startups que se integran al laboratorio justamente para desarrollar proyectos preexistentes con grandes empresas, se manejan desde la mentoría, el desarrollo y el project management de Next Lab y nosotros justamente los ayudamos a implementar estas tecnologías que posiblemente no encontrarían, que tal vez ellos ya saben, que tal vez alguna consultora ya les dijo, oye, deberías de estar implementando, no sé, ¿y quién me lo va a implementar? Entonces, somos un one-stop-shop, haz de cuenta literal, el Walmart de la tecnología, vienes de quiero esto, esto y esto y lo vamos a tener y te lo vamos a implementar y tenemos un portafolio robusto, ¿no?, de casos de implementación de estos casos tecnológicos. Y hablando específicamente también de este tema que ya estás también tocando, cuéntame, ¿cuáles son las grandes necesidades que tienen los emprendedores y las empresas en cuanto a innovación? O sea, ¿son tecnológicas? ¿Son también algunas emociones de negocio? ¿Hay alguna metodología que ustedes utilicen para apoyarlos en este camino de la innovación? Mira, justamente ese es el tema con las implementaciones tecnológicas y la innovación. No es únicamente cerrar el último paso que es implementar, hacer, ejecutar. La innovación tecnológica, o sea, para que algo sea innovación, hay que entender qué es innovación, que es distinto, por ejemplo, a una invención. Una invención puede ser cualquier tontería, ¿no? Por ejemplo, un rompeplatos turbo que haga no sé qué cosa sería una invención. O sea, es algo que no se haya visto y que probablemente no se ha visto justamente porque es bastante inútil, ¿no? Que es muy fácil inventar algo que nadie más haya querido inventar porque no tengo una utilidad. Una innovación es una comercialización de algún proceso, idea, proyecto, invento, etcétera. Una comercialización útil, ejecutada de forma correcta que disrumpe y acapara una participación de mercado. Eso es una innovación. Entonces, si vas a hacer innovación, para empezar tienes que entender qué problema de mercado estás resolviendo, qué cosa estás cambiando, cómo está siendo lo que tú haces disruptivo para que se gane ese pedazo de participación de mercado. Entonces, el proceso para hacer innovación de negocio siempre inicia necesariamente con entender un problema de negocio, una idea financiera, un proyecto, etcétera. Por ejemplo, el caso de estudio que te platicaba, el engrane, cuando llego y me siento con el departamento de innovación del cliente, pues, en realidad, yo lo que dije fue es que no me quiero sentar con su departamento de innovación, por favor, denme una junta con su departamento financiero, ¿no? Y fue cuando empezamos a entender realmente las cifras y es donde realmente entiendes dónde están los puntos de dolor de las compañías con las que estás tratando. y entonces sabes qué les surge y qué tecnología que implementes para ellos realmente va a tener este gran impacto que estás buscando hacerles para realmente hacer innovación y no inventarle tres pies al rato, ¿no? ¿Cómo pueden estas metodologías, no metodologías, sino estos puntos de inflexión que tú estás encontrando o que tienen que encontrar las empresas realmente proponer algo de valor para que la empresa crezca o que pueda no sobrevivir, sino desarrollarse? Mira, más que un punto de inflexión para la empresa, etcétera, la verdad es que justamente la situación en la que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos viviendo, realmente están forzando a las empresas a darse cuenta de que necesitan implementar procesos de innovación. Justamente, y me encanta referenciar a Charles Darwin, que está bastante mal entendido, ¿no? Porque siempre se habla de la supervivencia del más fuerte, pero en realidad Darwin nunca habló de la supervivencia del más fuerte. Survival of the fittest lo que significa realmente es que sobrevive el que es más capaz de adaptarse a los cambios. Y eso es lo que tienen que hacer las empresas, ¿no? Hay sectores que dicen es que tal sector está muy golpeado, etcétera, etcétera. Seguramente, y esas empresas son las que si van a sobrevivir, justamente es que fueron lo suficientemente resilientes como para entender que tenían que cambiar. Y es lo que seguramente han estado entendiendo más en los últimos años las empresas con los clásicos ejemplos choteados de Blockbuster, Koda, Kuber, etcétera, de cómo las industrias se esperaron a que otros los disrumpieran. Que es lo mismo que decía hace un rato, de cómo las pequeñas startups pueden ser competidoras competidoras de los grandes gigantescos elefantes que son las empresas Fortune 500, por poner un ejemplo. En realidad, así es como se resuelve. Tienes que encargarte que quien te deje sin trabajo seas tú mismo. Tienes que evolucionar y cambiar tu modelo de negocio de forma tan drástica que tú mismo seas el que esté dejando sin trabajo tu core business una y otra y otra vez, porque si no lo haces tú lo va a hacer alguien más. Entonces, ¿qué mejor que ser tu propia competencia del futuro de quien te estés teniendo que cuidar? Y es por eso que las grandes empresas cada vez más se acercan con startups y hacen adquisiciones de startups o hacen inversiones en el equipo de las startups para que cuando la startup crezca sean socios. En lugar de una competencia que tenga que luchar encarnizadamente por un pedazo del pastel, más bien van a ser aliados que van a hacer crecer ese pastel. Entonces, esa es la forma de ver hoy día la innovación. Muchos, mucho del acercamiento que se ha hecho a la innovación ha sido últimamente desde el miedo, desde el miedo de eso o innovo o desaparezco. Pero la verdad es que no era necesario que fuera así. Desde el principio se podía no destinar el presupuesto que me sobró a la innovación si no encontré una partida crítica a algo que va a ser indispensable y que si no me va a hacer desaparecer. Entonces, eso es un cambio de mentalidad en los directores de empresas que la situación de incertidumbre actual no hará más que incentivar. Definitivamente creo que ya se está entendiendo que nosotros mismos somos quienes tenemos que trabajar por dejarnos sin trabajo en el futuro. Entonces, esa sería mi punto de vista al respecto. Excelente, muchas gracias. Tengo aquí ya una primera pregunta. Nos están escribiendo en YouTube. Aarón Alcántara nos pregunta que si NextLab tiene algún esquema de incubación para startups. NextLab no es ni incubadora ni aceleradora, pero creo que estás en el lugar correcto porque sí estás en una aceleradora que es Vorter. Nosotros lo que hacemos es que tomamos una startup que ya está en fase madura, que ya esté facturando, que haya facturado a clientes y les damos ese empujón de apoyarlos a conseguir un proyecto con una gran empresa y junto con nuestra mentoría y apoyo y la realización en conjunto de diversas empresas para hacer el proyecto posible. No es como tal una incubación, una aceleración, porque justo nuestra propuesta de valor a las grandes empresas con las que trabajamos es una generación de innovación complementaria como solamente así puede ser. Imagínate, por poner un ejemplo, que quieres implementar blockchain. Entonces, en lugar de que pongamos a Juanito Bodines del Departamento de Innovación que lleva toda la vida en tu corporativo y que por eso tienes ese gran taller, te ponemos al señor que desayuna, come y cena blockchain, que está súper especializado en eso, pero que justamente le damos una estructura de implementación de proyectos como NextLab y entonces lo hacemos posible, ¿no? Que si quieres hacer, no sé, un proyecto de manufactura con impresión 3D o con robótica y cualquier tecnología de megatendencia, estas tecnologías de industria 4.0. Entonces, nosotros tenemos un equipo especializado que maneja eso y entonces complementamos con todas las startups que puedan aportar tu valor respecto a eso y las manejamos desde un mismo techo, desde una misma casa, recibimos esos proyectos y entonces los sacamos adelante. Entonces, eso es lo que hacemos. A startups que posiblemente no podrían conseguir el proyecto con un cliente de ese tamaño, de un nivel muy alto, nosotros les apoyamos a conseguirlo porque en realidad el proyecto no lo llevan solo ellos, ¿no? Sino que tienen este respaldo que están buscando estas grandes empresas y están trabajando con una empresa que ya tiene un gran portafolio de haber resuelto de forma satisfactoria problemas de estas grandes empresas. Muchas gracias. También tenemos aquí una pregunta de Michael Barrera que nos dice ¿Qué industrias en México crees tú que pueden sobresalir en los próximos años, dejando de lado las industrias de siempre como la cervecera, autopartes, etcétera? ¿Puedes repetirme la pregunta? No, no te escuché. ¿Qué industrias en México crees tú que pueden sobresalir en los próximos años, dejando de lado las industrias de siempre como la cervecera, autopartes, etcétera? Mira, eso va a depender 100% de los emprendedores, no depende de México. Es un tema, o sea, si me preguntas ¿qué hay en México? Pues hay lo que estás diciendo, ¿no? De siempre. Y no solo autopartes, en realidad tenemos una gran industria aeroespacial de dispositivos médicos, somos primeros exportadores, hacemos paneles de televisión, hacemos muchas cosas que ni te imaginarías. Tenemos una mano de obra súper calificada. ¿Qué te puedo decir? México es un país que tiene una cantidad espectacular, por ejemplo, de ingenieros que están muy bajo valorados. O sea, un ingeniero en Estados Unidos tiene un costo nada parecido al costo que tiene uno en México. Y en lugar de yo, por ejemplo, que soy ingeniero, en lugar de entristecerme por eso, te digo, quiere decir que las empresas estadounidenses no van a poder competir contra nosotros cuando estemos desarrollándole un proyecto de la empresa estadounidense. Eso de lo que se queja, por ejemplo, Trump no es una idea de que el señor es muy white chicken y no tiene tanto sentido. Es bastante real. Si hay alguien que se ponga las pilas para armar un equipo maravilloso aquí en México y demuestra su capacidad para hacer proyectos al nivel que tienen las expectativas en otros países, es difícil que alguien compita con nosotros. Entonces, tenemos muchas fortalezas en la parte de implementación tecnológica. Eso es algo que los emprendedores podrían aprovechar para hacer proyectos que destaquen en México y que más, claro, que tiene que ver con los recursos que tiene México y por eso tenemos esa clase de industrias. Pero ahí dependes mucho de cómo sea la situación socioeconómica, política, geopolítica del país en el momento, de qué regulaciones hay, etcétera. Entonces, ¿dónde no dependes de esas cosas? Estudiando las tendencias mundiales y aprovechando el recurso más importante que tiene una empresa, que es el talento. Excelente. Me voy a ir con una última pregunta. Tenemos un par de minutos todavía para la sección. Javier Rodríguez, a través de YouTube, nos pregunta ¿cómo saber anticipar el cambio en un momento en el que todo va bien? Es justo un tema de mentalidad como mencionábamos hace un rato. En un momento en el que todo va bien, tú, después de repartirle utilidades maravillosas a la junta, a los socios, etcétera, etcétera, dices, oh, sí, me sobró este exceso de presupuesto, entonces vamos a destinarlo a ver qué innovación hacemos, a ver qué nuevo mercado abrimos, etcétera. Y no, o sea, es entender, Dios mío, en el mundo hoy día se estima, o sea, se estima el periodo de vida útil de la mayoría de las grandes empresas del mundo en 15 años. O sea, que en 15 años se espera que ya no existan. Es una estadística muy interesante que pensamos que no por la temporalidad, pero se cumple más de lo que nos imaginamos con muchas, muchas empresas. Hay unas 5 días que están en esa lista que han desafiado esta temática por mucho tiempo, pero las empresas desaparecen. El mercado cambia y el mercado está cambiando muy rápido. Te voy a poner un ejemplo curioso. Nosotros nacimos en un mundo sin internet y en este momento tenemos robots explorando Marte. Tenemos personas cyborg que no dejan competir en las Olimpiadas porque gracias a sus prótesis le ganarían demasiado fácil, o sea, Involt, puedes buscarlo. El récord de velocidad en realidad no está en los Olímpicos, está en los Paralímpicos. Entonces, creo que era más fácil ir con este pensamiento lineal. Yo alguna vez tuve la oportunidad de dar una clase en Singularity University, que es un posgrado en tecnologías exponenciales que se organizaba en la NASA, en Estados Unidos. Y justo lo que platicábamos ahí era de que era fácil para la humanidad antes no entender que el mundo en el que vivimos es exponencial. Porque al principio, esto es un poco matemático, pero en una curva exponencial, los primeros pasos, especialmente los primeros 24, se ven bastante, si fuera una gráfica de crecimiento, se ve bastante lineal y si fuera de una empresa, de una en la que no querrías invertir, como que le está yendo muy mal, con muy poquita pendiente. Pero de repente ese crecimiento empieza a ser drástico y exagerado. A ese crecimiento exponencial es en realidad el que lleva toda la historia de la humanidad cumpliendo la tecnología. Fíjate, nuestro calendario estamos en el año 2020, ¿no? Quiere decir que hace como 2000 años el Imperio Romano estaba dominando prácticamente el mundo gracias a una maravillosa tecnología que inventaron, que era poner un montón de tipos así, gorilones, King Kongs, con un escudo y una lanza uno al lado del otro y esa tecnología estaba dominando el mundo. Como dije hace un rato, ahorita tenemos robots explorando Marte, humanos cyborgs, bebés genéticamente modificados en el laboratorio, inteligencia artificial, jugando, deja tu ajedrez, eso están, dicen, dicen los 2000 que les devuelvo a su chiste, pero jugando Go, sin conexión a internet, etcétera, ganando, ganando yo para mí sin conexión a internet, etcétera. De entonces ahora, si tú agarras una persona con una esperanza de vida promedio que hoy es 74 años, que es curiosamente la misma esperanza de vida que tenía un romano rico anciano que tenía acceso a comida adecuada, agua limpia, a un médico si se enfermaba, si agarras a esa persona de 74 años y cuando se muere pones al siguiente y así, así, toda la historia de la humanidad se resumiría en 26 personas. Bueno, no de la humanidad, pero desde este año cero calendario cuando la mejor tecnología eran estos tipos con el escudo y la lanza a que tenemos robots en Marte, ¿no? Sí, brutal. ¿Qué no debería de hacer la persona 27? Que se está parando en los hombros de los 26 de atrás. Entonces, literalmente de ese tamaño, o sea, pensamos, no, son 2000 años, somos chiquitos al lado de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vemos de forma distinta esta cifra a entender que somos la persona 27 y más importante aún, no somos la persona 4 o la persona 16, somos la persona 27? ¿Qué responsabilidad de cambio de innovación tenemos en los hombros, ¿no? Qué interesante, está, deja mucho que pensar, es en esos números. Y, pues, bueno, Zahid, muchas gracias, terminamos esta sección, ahorita regresamos contigo, gracias a Zahid, Vázquez, fundador y director general de NexLab, muchas gracias por participar con nosotros hoy. Gracias. 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 Gracias.